Sin ningún apuro Despacito Deja que el gato se ha salido Para que te ayude si me haces conmigo Despacito Quiero verte a veces despacito Deja que el gato se ha salido Para que te ayude si me haces conmigo Subtitulado por Jnkoil Si te pido un beso me llame la cosa que estas pensando Lo que temos intentando Está bien te mintando Clave que tu corazón te unido tasa e canto Sabe que se me va a estar buscando en mi mundo Me pongo a mi boca para ver todo, pues sabe Quiero, quiero, quiero ver tu mano de mi vida Me da todo lo que pasa, yo me quiero que te traje Me da todo lo que pasa, pasito, pasito Sabe, sabecito, nos vamos pegando Un poquito, un poquito, cuando te voy a esa Esa es eso, pero es malicia, no te voy a Esa pasito, pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando, un poquito, un poquito Que quiera esa belleza, a mi cabeza Pero con tanto, un poquito, cuando te voy a esa Esa es eso, pero es malicia, no te voy a estar buscando en mi vida Tu corazón es el solo, yo me quiero que me diga tus manos al unido Para que te quede, si no estás perdiendo Esa es lo que pasa, yo me quiero que te quede Esa es eso, pero es malicia, no te voy a estar buscando en mi vida Tiene todo lo que pasa, yo me voy a estar buscando en mi vida Gracias por ver el video.